¡No podemos quedarnos aquí! ¡Haz sentir orgulloso al 6-4! ¡Aguantad! ¡Mantened la formación! ¡Mirad adelante! ¡No te han obtenido! ¡innen! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No podemos dejar que nos acorralen! ¡Sargamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Un aliado atacando tu objetivo. Titan enemigo destruido. Blanco neutralizado. Unidad aliada abatida. Tienes la arma preparada, piloto. Abadona el atrante. Piloto enemigo eliminado. Alguien va a atrapar el atrante. Colocbe la armadura de toneladas. Unidad aliada abatida. Tienes la arma preparada, piloto. Tienes la arma preparada, piloto. Tienes la arma preparada, piloto. Loco, posición comprometida. Nos atacan múltiples titanes. Loco, posición comprometida. Nos atacan múltiples titanes. Loco, posición comprometida. Loco, posición comprometida. Nos atacan múltiples titanes. Loco, posición comprometida. Nos atacan múltiples titanes. El titanes está listo, piangle. Díselo cuando quieras. Despliegue de titán 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 Despliegue de titán